¿Qué es la cultura que se hace la reparación integral? Sí, justamente tuvimos algunos inconvenientes con los techos de la Casa de la Cultura, que también ya estamos encaminados en recuperar ese tema. Por otro lado, también tuvimos problemas en lo que era la biblioteca digital, que gracias a Dios ya ha sido subsanado en su totalidad, ya no ingresa agua en caso de lluvia. Así que trabajando de a poquito, tratando de solucionar estos pequeños inconvenientes que surgen por la falta de mantenimiento, pero por suerte ahora estamos en condiciones. Lo bueno es que se va a seguir con este tema de cuidar el patrimonio. Así es, desde que llegamos a esta dirección, es una de las cosas que pusimos en claro con todo el personal, cuidar todas las instalaciones, todo el mobiliario, tanto la estructura como el sonido y todas las instalaciones con las que cuenta la Casa de la Cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!